Hola a todos, a todas, bienvenidos. Quiero reiterar, bueno, las gracias por la asistencia. Y antes de comenzar, también tengo una cosa operativa. Creo que es interesante que tengo entendido que en el fondo hay muchos estudiantes de grado, ¿no? Sí, sí, no lo puedo. A ver, ya, bueno, entonces, va a su vez que ese es como el taller, por el público, que creo que es interesante. Sobre todo si vamos a las pedras de análisis. Ahora, quiero saber más o menos quién sabe algo de análisis, discurso, o ha tenido algún acercamiento. Aparte de ciertos contestulios, ¿no? Pero, quiero saber por si no se han escuchado términos, más o menos saben lo que no creemos, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Algún se definiría como experto? Ya. Bueno, bueno, yo tampoco me definiría como experto en análisis. O sea, de hecho yo no creo en el experto. O sea, pero ¿quién es el tonto? Bueno, yo me definiría como alguien que está en el oficio. Y eso, ¿qué implica? Que no que te la sabéis todas, sin disfrutar. Te podés equivocar, pero digamos, uno sabe lo que hacer también con la equivocación. Que no es algo común, no es algo poco, ¿no? Entonces, creo que estoy más o menos bien en mi idea de lo que quiero presentar. Supuestamente, la idea, claro, voy a hablar de perspectivas críticas y tendríamos que hablar particularmente de perspectivas críticas en análisis, pero yo, por lo que voy a exponer a continuación, creo que hay que seguir en un siguiente orden, ya. El menú del día va a ser tres partes. Voy a referirme a lo que implica la idea de lo crítico, hablando bien amplio, con respecto a la análisis de discurso. ¿Qué es lo que estoy entendiendo, digamos, no solamente yo, sino como perspectiva crítica? Y después voy a hacer una especie de presentación impresionista de lo que implica el análisis de discurso en términos generales, ¿no? Esa introducción a cierta idea como para pensarlo y más o menos diferenciar el campo. Y finalmente, voy a dar, no tengo caso a una manzana, voy a dar alguna herramienta de decir, una perspectiva particular que también se criticó el discurso, o que se llama así, digamos, que es del discurso Norman Feigler, ¿no? Y eso, bueno, además de posesión, la idea es que lo vamos a matizar como una posesión. No sé si vieron, vieron que teníamos un drive, ¿no? Pues voy a hacer la pregunta retórica, ¿eh? Como ustedes vieron el drive, la pregunta retórica, afirmando que sea retórica, ¿no? Teníamos un texto que yo creo que sería bueno, que ahora me estoy acordando, sería bueno que, así de súper operativo, sería bueno tal vez que surgiera una hoja donde se pudiera notar porque pudiéramos tener más contacto, porque podemos, además de seguir activando el drive, podemos ampliarnos material. La idea, yo creo que es pensar la cosa crítica, es pensarla siempre como en un conjunto, así que, ¿qué hace para ser aquí, no? Ya. No sé, yo creo que nombre, procedencia, así que corresponde, está en un medio. ¿Me parece? Acá. Bueno, ¿cómo hacemos la cosa? Voy a comenzar con una opinión un poco polémica, no sé, no es una, por polémica quiere decir que es una opinión mía, que no necesariamente comparte el grupo, ya por los miembros de periferia contra psicología, algo que se podría discutir. Creo que hay fuentes, como para decirlo. El término, sin entrada en el enfoque, el término análisis crítico del discurso es complejo. De hecho, lo puedo decir en términos más políticos todavía. En realidad, en nivel conceptual, conceptual, yo creo que no hay análisis crítico del discurso. Es que esto no se lo puedo decir, a algunos les puede parecer obvio, a otros no, a otros no, entonces voy a ir por lo obvio. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué a nivel conceptual? Por supuesto hay perspectivas que se denomina si hizo análisis crítico del discurso, y otras que están enfrentadas. Por supuesto que hay manos perfectas, de la ruta boda, fundamentalmente, que tienen como el nombre. Podríamos asociar a Ian Parker, a todos los, perspectivas fomentianas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Por qué digo que a nivel conceptual no hay análisis crítico del discurso? Porque lo que, a pesar de que haya cierta posición institucional, no podemos que hablar que a nivel técnico, de procedimiento, de enfoque, de análisis, una técnica por sobre otro, tenga el estatus de crítico, nos permita ver un objeto crítico que otra técnica de discurso nos lo permita ver. Esa para mí es una fundación fundamental. Y voy a fundamentar para mí una cosa también, yo creo que es nuestro colectivo, que es la crítica a la perspectiva única del método científico. ¿Qué es el método científico? En el fondo es un conjunto de reglas abstractas, ¿cierto? Aplicadas, como ustedes saben, supongo que han tenido contacto con metodólogos, ¿no? Eso también lo va a dar, bueno, también profito de eso, si no digo mucho, pero la idea de que, ¿qué problema? No importa el problema, a ver cómo lo definimos metodológicamente. Según su supuesta idea es que hay procedimientos abstractos, técnicos, que permiten diferenciar, permiten más bien obtener, acercarse un objeto de conocimiento y otros métodos que no lo permiten. Mi opinión es que si mantenemos el discurso de análisis crítico del discurso, caemos en el mismo colectivo. Es como casi definimos métodos científicos para acercarse un objeto crítico. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda plantear un criterio ánico para lo crítico. Y yo creo que esa es mi perspectiva. O sea, yo creo que todo método, todo enfoque puede ser tomado en análisis del discurso críticamente. Y ahí, paradójicamente, podríamos ver a lo que los propios analistas críticos del discurso dicen, de su pega. En el fondo, cuando uno ve lo manual de la introducción, que es el análisis crítico, ellos te dicen simplemente, mira, análisis crítico del discurso consiste en que, o sea, hay diferencias de otras perspectivas, en qué. Un posicionamiento del autor, político, frente a cierto tema de interés social o directamente de los tipos dicen, explotación, en federación, o sea, de temas sensibles de interés social, para decirlo en términos ángeles. Entonces, como ven, en el fondo, cuando uno habla de crítica, en el fondo habla de política. O sea, ahí me lo dijo un profe que no era muy crítico. Encontré mucho sentido. Uno podría agregar un poco más de ideata crítica. En el fondo, yo creo que más allá de la idea marxista de crítica, hemos avanzado tanto. La idea clásica de criticación. Crítica como praxis. Unión teoría y práctica. Siempre posicionada en términos políticos. Un posicionamiento interno. Que quiero decir que la crítica, por lo menos a nivel, digamos, académico, siempre es frente a un objeto. O sea, si nosotros decimos psicología crítica, la psicología crítica no está ni arriba, ni abajo, ni al lado. Está siempre frente a una psicología tradicional. La crítica es interna, es entrar a criticar, digamoslo así, a analizar sus propios supuestos. Criticar desde dentro. O sea, no podríamos decir como... No sacamos nada, no puedo decir cualquier cosa. O sea, el que póngan es neoliberal. No, está bien. Pero eso no es crítica. La crítica interna es, por ejemplo, la que se mete a argumento de boca. Por decir un nombre bien acordado. Y eso es lo que yo entendemos como crítico. O sea, el liderando. Y eso es lo que yo creo que posiciona el análisis crítico. Pero entonces, ¿verdad qué nos queda? Ok. Partimos de un posicionamiento, partimos de definir ciertos objetos. Pero, ¿qué más podemos decir? Y aquí viene la segunda pata. Que puede sonar un poco paradójica o obvio. Para hacer un buen análisis crítico del discurso. Además de tener un posicionamiento, se requiere, aunque no lo querían hacer, análisis de ellos. ¿No? A ver. Es que no sé si ustedes han leído muchas tesis. ¿Han visto tesis que dicen que hacen análisis del curso? Y vienen las vagas sospechas que en realidad, ¿no? Ya. No es algo que solamente les pase a ustedes. Entonces, para decirlo, digamos, en una fórmula, el análisis crítico del discurso, aparte del posicionamiento, la sensibilidad, requiere hacer un buen análisis del discurso. No análisis meramente de contenido. No análisis meramente que llegue a un nivel lingüístico. Es utilizar ciertas perspectivas que nos permitan eso. Entonces, por lo tanto, usted determina que ahora esta clase se va a traducir en una introducción al análisis de ellos. Voy avanzando muy rápido. Y aunque no lo crean, este igual va a tener una partida práctica. O sea, puede tratar de hacer como, no sé cómo una cosa romanticora, el curso de introducción que siempre quise tener, eso es el análisis crítico. Claro, tal vez es el punto de que ustedes concordemos, ¿no? ¿Qué discurso? Partamos de esa definición como bien específica de un actor bien conocido, Luis Inio, que estuvo hace poquito aquí en Chile, no sé en inglés. Discurso es el conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen, promueven y promueven, uno podría decir también bloquean, excluyen, diversas relaciones sociales. Básicamente, discurso es lenguaje, pero dejado de entender como desde una perspectiva, si ustedes quieren, abstracta. Dejado de entender a los estructuralismos, a los Ferdinandes y Ciel, digamos, como la estructura, por ejemplo, de la lengua, y posicionarnos en la práctica o en el mundo social. Ahora, no sé. Eso ya nos separa de ciertas cosas, pero a la vez nos entrega una noción clara. Porque uno podría pensar, bueno, hay muchas formas de que, te he hablado en términos técnicos más amplia, toman lugar en el mundo social. Y eso define ciertos objetos de discurso para la análisis cierto enfoque. Y el discurso de estos se toma de diversas formas. Desde textos, o como dicen cípticamente, desde corpus, ¿no? Desde enunciados, para decirlo más facultadamente, textual, texto verbal, lingüístico, lingüístico, y también, obviamente, creo que es perfectamente pertinente dar otros medios de lenguaje y todo eso define objetos, por ejemplo, religiados, análisis y conversación, retórica, y también ciertas concepciones. Voy a ir de a poco, quiero primero encontrar esta idea. Entonces, discurso, podemos entenderlo así. O sea, igual, lenguaje en la vida, en el mundo social. Vamos a ir a una siguiente cosa para dar el acerto de los elementos. Voy a, acá, tal vez, proceder de forma muy impresionista, sea muy rápido, muy sintéticamente, pero voy a rescatar cierta idea de fuerza, te la voy a denunciar. Bueno, como vengan ustedes en el texto de Canales, que yo creo que es bueno, porque yo creo que el Perú era una muy buena introducción al análisis del discurso general, a pesar de una perspectiva muy particular, una mirada que en particular me enfoca. ¿Desde cuándo se puede hablar de análisis del discurso? Bueno, de ciertos movimientos que ocurrieron, intelectuales que ocurrieron en el siglo XX, uno es, como dice Canales, la reconstrucción que hace, el encuentro desde el estudio propiamente lingüístico, Ronald Reagan, todos los tipos de, por ejemplo, principios del siglo XX, con el estudio social como dice Canales del sentido, o sea, la parte que está ideográfica, cuando se produce ese encuentro, se produce un fermento para el análisis del discurso. Ahora, si eso en general es cierto, yo creo que hay que rescatar otro antecedente más, o destacarlo, que puede estar implícito en lo que dice Canales. Por supuesto, hay que destacar como gran antecedente la hermenóptica moderna, trato empezando fundamentalmente en Gadamer, y, ojo, no sé si han escuchado, me imagino, alguna vez la vida del término girolingüístico, ¿Ve? Entonces, ya. Pero este ya, yo voy a hablar de un giro con apellido, el girolingüístico de términos pragmáticos. ¿Veis? Hermenóptica, muy brevemente, para rescatar una idea de fuerza. Hermenóptica, usted, no sé si sabe, una práctica bien, en el podlo menos, que se ha dicho que se ha dicho mucho antes, que viene por lo menos de las primeras interpretaciones de la Biblia, esos eran como los primeros hermenópticos, digamos así. Entonces, hermenóptica del dios Hermes, traducido a latín sería el dios Mercurio, no, el Mercurio, el dios Mercurio, ¿cierto? Es que traía dos mensajes. Y como dato flip, Hermes también era el dios de los patrones. ¿Qué pasa con ese dato flip? ¿No? No me sé de los dios. Ahora, desde ahí, se va desarrollando la tradición, digamos, idealista alemana, ¿cierto? Selmacher, Diltrey, hasta llegar a la figura central del siglo XX de Gadamer. La única idea de la fuerza del tiempo como para tenerlo presente es la idea de que los seres humanos somos animales interpretativos. Que la interpretación no es una actividad más, digamos, si ustedes quieren convivir, entre otras. Es una actividad esencial a la modificación del ser humano. De ahí, eso es como el primer giro que uno podría rescatar como disumo, digamoslo así. Vamos a ver, una idea muy breve. Y también, brevemente, para rescatar otro disumo, hablar del giro pragmático. La expresión giro, entonces, ustedes saben como las bambalinas de las ciencias sociales, estamos llenos de giros, si se han fijado. Hay un montón de giros, o sea, claro, por supuesto, se hable del libro lingüístico, pero ahora, después se hable del giro simbólico, después del giro inclusivo, después del giro narrativo, ahora están en el giro afectivo, es como una primora. ¿Se dan cuenta de la primora y la basamos? Más allá de que es que juzgarse tan bien o no, el giro lingüístico tampoco es un solo accidente, o sea, ahí va la filosofía de las ciencias sociales que no hay edición y de repente da un giro único. En realidad, hay varios gilos de pensamiento que lleva la atención hacia lo que es el lenguaje, más bien y el lenguaje no como escritura como ellos sino como práctica, como habla, como interacción. Ese es el giro, digamos, del lenguaje que nos interesa. Esto, para tener como antecedentes solamente, cuando hablamos de eso hablamos, por supuesto, bueno, ustedes saben, el Vigetain 2 es el Vigetain 1, ¿cierto? Desde el Tractado más asociado al Círculo de Viena, ¿no? Más que el que quería formalizar, digamos, el lenguaje. Acá, el Vigetain 2 es el que rescata el lenguaje cotidiano, el que siempre vincula el lenguaje a una práctica, a una forma de vida. Y, como compañeros de viaje, algunos actores que puedan volver sobre él porque me van a ayudar a poner otras cosas, que son del pragmatismo norteamericano, ¿sí? O más bien, incluso a esta altura del siglo XX el neopragmatismo, claro, viene de William J. E. 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 Pero estoy pensando fundamentalmente Charles Pierce y sobre todo, sobre todo, Richard Roth. Pragmatismo, digamos, el de los esfuerzos que se asuman en tratar de, como diríamos ahora, de construir, digamos, la idea metafísica o el idealista que es el conocimiento, tratar de aplanar como la realidad, o sea, eliminar como la esencia, la esencia del sentido idealista, la esencia de otro objeto o una esencia interna, es tratar casi de llegar, claro, por eso algunos dicen que es una especie de conductismo, ¿sí? Tratar de eliminar la esencia y en eso participan del giro lingüístico, de la actividad interpretativa. Son muchos nombres, pero aunque no los crean, me interesa más los de los primeros, porque aquí va a sacar otra traducción fundamental. Son los estudios estudiosos de la... obviamente me imagino que ustedes conocen más a Austin, yo no soy, ¿cierto? Teórico de los actos de habla, ¿cierto? hay otros más, Biller, ¿no? Alemán, y también Adams, con la toda la institución que hace de la teoría de la acción comunicativa que toma aportes de vida. Yo sé que son nombres pero voy a llevar a la segunda idea de fuerza. La primera idea de fuerza, la de la animalista es vertido, segunda idea de fuerza es que acá se hace una revolución en la comprensión del lenguaje y eso es lo que nos lleva a llevar directamente al análisis de la historia. Hay una revolución, digamos, en un giro en la que comprender es salir de la imagen representacionista claro, el conocimiento y los datos del lenguaje es una especie de transmisor de imágenes de un mundo supuestamente externo, separado, no más que ustedes quieren típicamente cartesiana y asumir que el lenguaje tiene otras funciones constructivas constructivas de que en buena cuenta tenemos un mundo social de interacción entonces hay una relación común si ustedes quieren con mi guía pero también hay una relación del lenguaje de interacción eso también se ve mucho por supuesto en Ossi también es de diversas formas de construcción de relación incluso del mundo interno dado siempre en una interacción cuando tenemos esos elementos podemos hablar de análisis de discurso ¿está sumando? podemos llegar a las piezas en una especie de definición ¿o qué implica más? es como una frase como para bronce entonces obviamente todo lo que estoy hablando requeriría mucho más profundización ¿sabes? análisis de discurso es perfectamente concluido pero ¿qué implica? el análisis de discurso implica a diferencia y al tiro de todo análisis meramente el contenido así lo hacía directamente el término metodológico implica hacerse cargo de las funciones creativas e interactivas del mundo las funciones de interacción las funciones también de construcción del mundo interno pero entre comillas pero siempre de una interacción cuando tú tomas eso ya tienes el germen de lo que es el análisis de discurso o sea la pregunta es típica pero el análisis lo tenías como el mismo cuando tú haces esto ya tienes lo que puedes ingresar digamos en la perspectiva del análisis de discurso de discurso soy medio barano hay cosas que necesitas saber si voy muy rápido o hay alguna cosa que sepa o este claro los doctores más bien como ven no son algo más bien impresionistas o sea cierta idea hay doctores que necesitan más justificación pero para llegar a esta idea esa frase igual a mí me da o de alguna manera me salta la duda sobre si el análisis contenido no puede también hacerse parte de esa frase porque de alguna manera pienso en la construcciónismo y en cómo también intenta hacer cargo de que lenguaje construya a través de la intervención construida mi opinión es que hay una se puede reinterpretar lo entendemos como una de las funciones de lenguaje la función bueno como decía la biblia la función cognoscitiva o entendimiento de todo como se sabe si puede ser lo entendía pero lo que cambia mantiene el foco claro no es una exclusión lo dije digamos para diferenciar digamos los tipos de análisis que hace siempre el ciclo es como lo mismo y sobre todo si hay ciertas tesis como que hacen lo mismo es más sospechoso pero hay un cambio de enfoque si ustedes quieren una integración permítanme hacer otro acercamiento al análisis del discurso lo voy a hacer con una imagen ¿qué tenemos acá? ¿se fijaron de qué tenemos? un cuadro un cuadro bueno la idea era lo publié pensando en una ventana el lenguaje como una ventana al mundo voy a tener una idea pero el lenguaje ya dijimos que voy a tener lenguaje ya no estamos presentando como es una estructura abstracta estamos pensando dentro del mundo social pero en realidad el énfasis es más fuerte que eso ¿qué lenguaje? no voy a hacer tan no lo voy a hacer bien a la roja pero te van a soltar la tierra a ver lenguaje es algo así ¿te entendió? es el lenguaje lenguaje es ¿a qué te atreves? lenguaje lo define Donald Davidson marcas y ruidos eso es lo mismo y esto es importante tenerlo cuenta porque aquí se produce claro siempre se produce ustedes escuchan en clases siempre es la idea de que a ver pero estos tipos dicen que todo lenguaje pero uno tendría que contestar como chiste sí y no el lenguaje es un cierto marcas y estos ruidos son no es que esas marcas y estos ruidos están dentro del mundo y si uno compara el mundo el mundo como digamos entendido todo en tanto en tanto interpretado el mundo es todo en tanto interpretado o sea no hay acceso a este mundo sino con interpretaciones en el fondo es la estructura del lenguaje pero lo curioso porque el lenguaje también es un objeto del mundo entonces mi cierta marca es el propio es como que está en un trato pues es claro esto ciertamente no es marca ni es ruido pero para obtener este objeto necesitamos el mundo entonces por eso volver a esta imagen la ventana la ventana o sea el lenguaje aquello que nos abre el mundo yo ahora mismo estoy porque estamos hablando estoy grabando de cierto mundo bueno el análisis discurso podríamos hablar otra cosa del viaje al sur no sé caleta con el té hablo de cierto mundo y claro si ese mundo existe fue el lenguaje digamoslo así que el lenguaje funciona siempre de manera transparente ¿qué es lo que digamos así el gesto del análisis de discurso el gesto el análisis de discurso lo que hace en buenas cuentas es tomar el lenguaje desde su condición de estructura transparente que nos permite tener objetos a posicionarlo como un objeto más enano o sea de tener una estructura transparente en la ventana lo vemos como un objeto no transparente como si fuera un objeto más como si fuera esta botella ese es como el gesto me gusta decirlo como el gesto técnico como la imagen parece que en el fondo lo implica en el fondo claro estamos utilizando una metáfora para buscar ya a ver como para entender un poco que nomás de la pregunta tal entiendo que desde el análisis de discurso se trata también de dar cuenta un poco tomando lenguaje de las condiciones mismas de producción de lenguaje que me parece que otra perspectiva no está por hecho lenguaje me da por hecho el mismo discurso pero me parece que el gesto sería entonces que como se hace posible que algo sea objeto o el propio lenguaje exacto a ver a mi me gusta decirlo y ahí me entiendo como transformarlo en un objeto más claro a mi me gusta decirlo y en eso creo que el construccionismo ha sido un poco hay parte de construccionismo transformación ha sido un poco ya van vivo a ver no estamos diciendo que el lenguaje crea causalmente el mundo ojo porque siempre queda algo no sé si de repente viene a esta persona y queda como esa idea como bueno la última nunca lo decía así pero queda siempre como una idea como al final como que los construccionistas tuvieron una relación un poco neurótica con la realidad nada más que pero algo queda y como que un canteano no uno podría decirlo así Donald Davidson también hace esta distinción y creo que es interesante hay que hacer una diferencia entre relaciones causales y relaciones mediadas por el lenguaje ahora por supuesto nunca estén si ustedes quieren lo que hay o sea ¿qué es lo que hay? si no ya si decimos la atracción nos ponemos en el lugar de Dios ¿qué es lo que hay? desde la perspectiva pragmática como decíamos lo que hay son cuerpos humanos en interacciones causales con el resto del universo sistémico y eso es todo lo que hay o sea en el fondo uno podría decir relaciones causales ahora claro lo que pasa es que esas relaciones causales nunca definen como nos referimos a los objetos son nuestros marcos interpretativos los que hacen cómo tomemos estas líneas causales para decirlo así por eso me interesa yo creo si el drive sigue activo podríamos poner unos textos de error volar el libro es que pasan repetidas objetivos y libertad un buen artículo así que y como voy a el brindos claro como decís tú que el lenguaje se presenta como algo transparente eso igual suena como el término de desasión un poco ¿de qué? de desasión de desasión ya o sea él lo presenta como algo transparente como un signo neutral lo que quiero decir yo es que el análisis del discurso lo que yo pienso es que más allá de volver o pago el lenguaje como que vendría a funcionar el problema de la opacidad presentada en el sentido en el que podría entender al lenguaje como una construcción de signo ideológico como diría por lo chino entonces desde ahí la intencionalidad yo le daría cierta opacidad a lo que claro ponete claro estos tipos claro muy críticos por supuesto no podría decirlo así de hecho hay perspectivas que hacen esto perspectivas críticas interpretativas que se basan en eso porque incluso Rolting ok muy liberal pero a lo mejor lo que hubo quizás es no creo exiligeno pero nos dejo ese punto que uno como el top crítico podría ver entonces por eso ahí conviene más leerse con Foucault u otros autores digamos que nos permitan o con la Escuela de Fran la Bile Pendeja de la Escuela de Fran ¿cierto? y decir claro ok la gente interpreta pero no es que interpreten lo que se le ocurra ni siquiera en grupo hay cierta estructura hay cierto contexto situado eso es la relación de la Escuela de Fran estoy pensando en un autor así súper específico que se llama John Thompson John Thompson que tiene un libro de Ideología y Cultura en el que estudia los medios entonces él define el término crítico interpretativo y en el fondo no define un gran método sino que en el fondo un enfoque más y dentro de ese enfoque está el análisis de discurso pero el análisis de discurso en el fondo siempre tomado con lo que son compañeros o sea la consideración de que en realidad no hay que hablarlo de los tractos o sea que los agentes así como realmente no caeríamos lo mismo los agentes así sin ninguna conclusión sin ninguna situación sin ninguna estructura como harían los sociólogos construyen lo que quieran pero eso es como si me permiten como la base ¿ya? disculpa ¿cómo se llama el texto? el autor John Thompson ideología y cultura moderna bueno cuando lo saqué de internet había estado perdón si no lo pongo yo botar otra vez la base no sé más consulta punto entonces permítanme ir especificando más vamos a especificar más y esto es ya como una opinión una especie de recorte cuando uno ve los métodos de análisis de discurso lo enfoque más bien bueno a todo esto decir análisis de discurso como dije en el post es engañoso a esta altura es una especie de comodidad del par pero en realidad obviamente trabajar con el discurso no es solamente analizarlo como operación cognitiva es vamos a ir interpretarlo situarlo establecer teoría también perspectiva crítica etc por eso se habla de estudios del discurso pero con comodidad hablamos de análisis cuando uno entonces ve los diversos enfoques de análisis o algunos uno puede detectar que tiene cierto patrón y voy a dar un patrón que simplemente tiene que ver como para ordenar sobre todo los que no no manejan un poco cierto ordenar es una especie jurídica lo que quiero plantear más que una ordenación así como canónica mira podemos clasificar pero curiosamente cuando uno ve distintos tipos de enfoques ya bien particulares de expresión pragmática de Potter el método de Jesús y Bani etc ve que hay cierto patrón analítico en cómo ellos definan los elementos que distinguen del discurso más allá de contenido porque a veces no calculaciones claro rigor obviamente hay diferencias pero vamos en que todo el análisis pídico hacen una distinción gruesa tendría elementos fundamentales del discurso un nivel que podemos llamar micro o también como lo llama FECLA un nivel textual un nivel permítame intermedio que es donde uno podría hablar probablemente de discurso o de acuerdo a muchas perspectivas y el nivel social lo que estaría entre comillas fuera de un discurso el nivel textual es simplemente el objeto que estamos analizando un discurso particular un corto como lo decía un enunciado para decirlo más en el transgordiano cualquier tipo de texto por supuesto cuando estoy pensando en texto como un texto con un tejido significados ¿cómo estoy hablando? por ejemplo ¿a qué ha hablado en un texto? ¿puedo ser pesado de ponerlo? ¿lo digan? ¿cómo olvidarlo? a ver bueno estoy obligando la publicidad ¿cierto? bueno esto es un texto esto también se puede analizar que posiblemente se hace así a ver a ver ¿qué dice esto? no sé que parece que nos ha dirigido a todo tipo de aspectos si dice volvamos a hacer los brusos me imagino que no ¿cómo? ¿cierto? aquí no veo bien con los nuevos los nuevos alomas no, 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 como empezar a dialogar más acuérdense o paquismo esto que es lo obvio como dice toda la vida ¿qué me llama la atención de eso? ¿sí? o algo así ¿cierto? de hecho es la idea mía no es cualquier herero ¿cierto? es Leónia ¿no? o de la idea mía hablando de lo que hablan intertexto hablando de intertexto o sea como un discurso se construye un fragmento de los discursos ¿no? vamos a hablar de hecho no sé si siempre esto es lo comercial hay que reconocer que están bien hecho no sé si tenemos tanto tiempo para verlo pero de repente hay unos bueno acá hay unos que están como haciendo como el montaje de que siempre un sujeto interesante va siempre avanzando y siempre otros lo van siguiendo siempre hay un protagonista por ejemplo un protagonista acá leónías luchando y otro va atrás y hacen el corte va a panchovilla como dice usted y va el otro atrás disparando otro o no cae Nicolás cazando y otro atrás y siempre hay un público siempre hay otros que observan y claro de repente llegan a montarle y van corriendo corriendo y llegan finalmente se transforman en un tipo de que corren y se sacan sus celos supuestamente en un momento extraño que lo debería interpretar como extraño y aparece el antepasado que dice tuvo que tanto incluso tanto años de evolución para llegar a esto bueno habría que verlo pero en mi opinión es que ese no es ni siquiera no es ni siquiera machista derechamente patriarcal porque no es ni siquiera el dominio masculino el dominio de uno sobre otro eso es como el nombre de los patos ¿no? pero vamos a ir mostrando más texto pero volviendo a esto ¿cierto? eso entonces el nivel de texto el nivel micro siempre usted tiene el objeto empírico que estamos analizando y aquí por supuesto cada perspectiva tiene ciertos elementos a ver en el texto ¿verdad? digamos puede hacer una especie de comparación acá por ejemplo donde podemos por ejemplo integrar la herramienta más práctica de la ley sin lingüístico en el texto canales es bueno también porque da un ejemplo un ejemplo de análisis ustedes se lo vieron un ejemplo muy conocido bueno un ejemplo que se utiliza acá en el texto el ejemplo de este grupo de discusión ¿cierto? es bien interesante cómo integra el análisis lingüístico propiamente lingüístico en este nivel microscópico que nos dice el texto a ver y este nivel medio el nivel propiamente discursivo en el fondo es lo que queremos ver porque digo que intermedio hay que especificarlo en qué sentido intermedio y voy a dar ejemplos porque claro obviamente lo que entendemos como discurso es que no más voy a decir que era como una estructura digamoslo así en términos evangélicos es tal el texto pero no coincide con él o sea claro tan tal pero no no se reduce a una práctica de cruce singular y ahí bueno tendrá distintos nombres porque será parte del orden del discurso será el repertorio interpretativo será el nivel autónomo rival etcétera sus sujetos utiliza para crear ciertos textos particulares y como digo hay que ver los matices pero digamos uno ve curiosamente siempre el discurso tiene este nivel medio más allá del objeto empírico la misma idea la misma idea de diferencia entre enunciado y sujeto de discurso él va a la misma idea y el nivel macrosocial es decir ok este discurso que tomé de este nivel medio ¿cómo funciona en la práctica social? noten que es un ejercicio interpretativo se le llama así a algunas tradiciones entonces ahora vamos a vamos a hacer una comparación digo más bien para ordenar ciertas cosas no estoy diciendo que todas estas perspectivas sean absolutamente idénticas ni que se hable en cada nivel lo mismo son digamos un primer esquema para ordenar digamos como un jurídico entonces hablamos de algunas cosas nivel textual entonces aquí tenemos distintos enfoques directamente de investigación ¿cierto? tenemos el modelo pragmático de así se llaman de poterí ¿cierto? podemos distinguir también o puse más bien a Jesús Ibañe que es lo que se llama la escuela matrimonio pero más bien el enfoque de Jesús Ibañe bueno también puse al canal un discípulo de Ibañe que es como la misma tradición si usted quiere como española latinoamericana y solo me lo contrato también a un primer fake vamos a hablar de fake pero hay dos fake digamos el fake es que voy a ahondar un poquito más y dar algunas herramientas es el fake digamos la utilización de fake desde los novelas o de acá entonces un poco anterior entonces cada uno de estos enfoques tiene cierto elemento analizado en el texto mismo entonces ¿qué podemos distinguir acá? no podría hablar por ejemplo del poterí además del análisis lingüístico que tú siempre puedes utilizar transversalmente en realidad en cualquier enfoque la herramienta de análisis puramente lingüístico en el final uno la utiliza cualquiera tú tienes esta herramienta y si cae lo utilizas y en realidad bien prácticamente funciona así pero el poter por ejemplo no habla de herramientas como la búsqueda de factualidades de cómo el discurso construye hechos ahí hay también un texto bien bonito de poter solo se llama la representación de la realidad los patítulos por ejemplo la construcción de factualidades cómo se construyen testimonios la idea de que el testimonio por ejemplo siempre la idea de darlo no es cierto detalle sino que siempre con cierta imprecisión si se ha fijado con testimonio si se da con detalle impreciso es poco creíble hay cierto ejercicio retórico que te puede dar cierto testimonio y el derecho sea lo más real cómo se construyen maximizaciones minimizaciones o minimizaciones entonces insisto análisis microscópico qué sujeto se utiliza si hay déctico o no hay déctico cómo se pone el objeto el análisis fino como digo en el texto mismo Ibañi también tiene algo como un análisis primario en este nivel ustedes ubican ¿ubican a Jesús Ibañi? ¿no? ya bueno ustedes saben bueno Jesús Ibañi es el inventor de los grupos de discusión no, los grupos no, los de los grupos de discusión ¿cuál era la gracia de los grupos de discusión? en el fondo Ibañi inventó una forma de análisis de discurso para los grupos de discusión esa era así no es mamotreto por nada no, todo eso entonces se distingue estos tres niveles y este nivel nuclear también es lo mismo fijado en el texto lo dice así solamente como un problema pero él habla de los elementos de verosimilitud en el texto en el chileno como un texto se presenta como verdadero o sea el texto podría estar mintiendo pero como se presenta si ustedes quieren parecerlo más sencillo como un texto creíble ¿cómo se hace? en el fondo si tú quieres recurso retórico un texto por ejemplo apela a argumentos lógicos apela a lugares comunes apela por ejemplo a imágenes a cierta poética cómo el texto se vuelve real qué elemento así concreto hace para poder ser real y este insisto también es un análisis que microscopia en el objeto mismo y cada vez como vieron en el texto también hace bueno lo que presenta en el artículo presenta directamente un análisis lingüístico presenta el ejemplo y va analizando frase por frase mira acá no va a repetir hace esta iteración mira el carro lo utiliza entonces mi impresión de lo que he visto hasta ahora es que muchas técnicas ciencias sociales operan a grande rato con este con este orden en general ¿es un orden exacto? no ¿se me quedan cosas afuera? por supuesto pero es interesante cómo se cómo se va ordenando esto la idea es como en el fondo el nivel más textual más lingüístico cómo lo relacionamos con el nivel más el discurso de una estructura y lo vemos finalmente como una como una función ¿sí? acá bueno el nivel secundario bueno por ejemplo típicamente en Potter que es como el enfoque que yo más conozco el elemento famosísimo repertorio de la película esa estructura lingüística que es lo mismo que como un actor para para construir cierto discurso particular es como que utiliza ciertos recursos por supuesto y no esto nunca es coherente hay ciertos recursos que se pueden utilizar y que o no reconstruyen en el discurso pero en rigor están en otro nivel eso lo pongo acá y vaya lo mismo o sea la voz en maya tenemos este elemento pero digamos ¿quiénes hablan en el como estructura cierto? y aquí por ejemplo habla la clase habla cierto posicionamiento de género o habla cierta representación de objetos como la idea de los sujetos discursivos que también están en este nivel intermedio y bueno no quiero entender mucho para ver cómo funciona y lo mismo ¿dónde está esta idea de función? en el fondo no sé si ubican ese análisis el foco nunca son los famosos repertores sino que siempre la función o sea cómo el discurso o el repertorio lingüísticamente funciona de acuerdo a cierto problema o cierto contexto y es lo mismo cierto el discurso maquinar no cómo funciona en la práctica social para que vean como la analogía a ver sé que podrían decirse más cosas así que no sé si duda o cosa obviamente estoy dejando muchas cosas afuera pero eso también comentarios ¿dónde está al cuadro está buscando el canal el canal le hace una propuesta bien particular que de qué manera cuando habla de la búsqueda de sentido de alguna u otra manera no llega a o sea cómo evita una una postura representacionista en la lengua no sé si lo expliqué en realidad no sabía si lo evita en el texto pero no me claro porque él hace la forma de esta cena así que sigue claro lo lingüístico lo más performativo podría decirse con esta cosa de la comprensión de la búsqueda de sentido ¿ya? entonces ahí cómo va a ser el cual como de una u otra manera la búsqueda de una u otra manera está diciendo que el lenguaje está transportando ciertas posiciones como un medio para ¿no es cierto? y lo que ellos entiendan los escenarios que el lenguaje construye o sea o sea no representa cosas sino más bien performa cosas ¿ya? ¿cómo hay escenarios de encuentro como logra de síntesis o la logra o no sé mi impresión es que claro mi impresión claro yo hice una especie de reconstrucción pero claro esto no es la iglesia digamos lo tipo claro tienen cierta idea como lo que yo creo que pasa con el construccionismo muchas veces que sigue cierta idea de pragmática pero por ejemplo no especita tanto entonces tiene cierta idea de como que el lenguaje quiere una capacidad literalmente como mágica claro nunca se hace por ejemplo las intenciones de relaciones causales de relaciones lingüísticas no sé qué a veces queda la impresión de lectura de que estamos hablando que el lenguaje realmente crea causalmente realidad no es que eso es literalmente la definición del pensamiento mágico claro o sea claro si yo digo con ciertas palabras por el favor de Grace o me pasa algo o pero me pasa algo solamente por decir ciertas palabras eso es un pensamiento mágico no entonces ya no sé si lo logro o no sé de hecho ni siquiera se sigue en el foco o sea a esta altura todos ustedes tienen una idea de construcción pero preferí igual seguir este enfoque como para ordenar un poco más por deformación también tal a mí como mi propio como de esto el tipo empezó a dejar imagínense entonces fue a estos tipos entonces de ahí estoy tratando yo de empezar el sistema entonces claro depende mucho de donde me piense entonces para llegar no sé no sé si lo hacen habría que ver igual me quedan dudas yo tengo una pregunta con respecto al tercer nivel que es el nivel macro social qué sería lo que limita el nivel macro social como usted fuera de lo que está fuera del discurso pero qué sería lo que está fuera del discurso lo que está textual de un discurso o sea planteando estrictamente obviamente la idea no es plantear y eso incluso muchos autores le caen en ese error como no sé de plantear que lo extra discursivo no son eso se ve eso es como que vuelve a caer en un cierto sentido como el coquetear una idea representacionalista no hay que pensarlo digamos como una práctica discursiva en particular se inserta en lugar práctico es claro por ejemplo lo hizo así ahora claro volviendo a la práctica a la idea de Claudia es ver qué tanto eso se inserta o no se inserta o sea la idea es que la discurso que parezca volar en realidad supervivencia nos sitúa en el mundo que parezca no si uno lo comprende bien que es situarnos de nuevo en el mundo claro por supuesto que existe mundo lo que pasa es que no existe un mundo sin interpretación entonces es claro entonces ojo bueno porque ahí también de repente bueno me acordé de ciertos textos de fe cuando dice de repente prácticas simióticas y no se me odia no no hay en la cómica pero claro perfectamente podemos hablar del mundo social incluso de el mundo ya vamos es que no sé si tienen los textos porque no sé cómo se verá esto porque yo voy lo voy leyendo pero quiero vamos a tener un ejercicio expresionista ya como la ley del cantinámico ya contexto de esto no sé si ustedes se acuerdan de que en agosto me parece este año un dirigente de la juventud del partido de unión de contra de independientes fue impulsado tuvo que bajar su candidatura me imagino aconsejar cierto en Rancagua ¿se acuerdan? porque se filtró un audio ¿se acuerdan? un audio de que había violencia no he escuchado el audio porque no sé no tengo tanta guata pero ese ese es el contexto ¿lo tienen todo? ¿no? ¿no? en el fondo se filtró un no sé conversación telefónica con el tipo salía insultando y ayudando a su colonia eso se filtró el tipo iba a candidato de concejal creo y se bajó entonces a raíz de eso la dirección del partido la dirección del partido me imagino como está escrito me imagino que la dirección regional no me hace mal porque hizo precomunicado pero fue fascinante ¿te acuerdas? ¿el Gonzalo lo cargué? ¿qué hizo usted? o sea desde ahí lo saqué entonces no sé si lo tienen pero el drag está pero si no va volando no sé si se ven bien acá son medio pibios ¿se ven mal? ¿se ven mal? ya lo voy a leer rápidamente ya a ver lo voy a leer y después vamos a comentar ciertas cosas obviamente la idea es leerlo textual ¿cierto? como juventud UDI y ante la situación de violencia que involucra al ex militante de nuestro partido Matías Huerta declaramos lo siguiente la UDI ¿cierto? repudiamos rechazamos y condenamos de manera energética cualquier tipo de acción que involucre algún tipo de violencia en contra de la mujer y o persona como partido hemos sido no hay punto es como como partido hemos sido pioneros en defender los derechos de las mismas y no avalamos ningún tipo de acto ni actividad que busque su degradación en efecto y su unidad como persona el involucrado en un momento de ser conocida la asociación descrimina su candidatura a concejal así como también se originó la denuncia a la militancia de nuestro partido lo anterior debía que su acción y comportamiento no representa los valores del sitio del partido apenas supimos sobre la lesión nos comunicamos con la afectada y ya cuenta con nuestra total y completo apoyo así como el íntegro compromiso de acompañamiento en estos momentos difíciles como juventud entendemos que esta es una situación complicada y desde ya nos colocamos a su completa disposición con el máximo compromiso y respeto de entidad nacional de respeto y pudiendo a ver obviamente uno podría tener una si uno hace una lectura cualquiera uno diría ya la compresión ya recuerden el gesto del análisis de discurso es opacar o ya quedarse pegado en esto por eso es interesante que lo tuvieran como a mano para verlo realmente ya va a apartar martiro obviamente del párrafo 12 pone bueno a ver vamos a leer si ustedes no lo tienen ya en la judía repudiamos rechazamos y condenamos de manera energética les digo claro que está energético uno podría decir a ver si sea uno podría decirlo en términos técnicos académicos está escrito como lo pero más allá de eso hay que más allá de eso esto es importante porque hay una especie de acto de fe que hacen en ese discurso acto de fe en realidad todas las medidas son cualitativas se llama el principio de la caridad de Donald Bates otra vez Bates el principio de la caridad dice en el fondo es un acto de fe el acto de fe de que todo va a tener un sentido no es que uno dice pero obvio en realidad es un acto de fe que vaya a ir a una parte y vaya a onografiar y algún sentido va a aparecer es un acto de fe y suponemos que es un sentido que no lo estamos construyendo nosotros entonces haciendo ese acto de fe más allá con las particularidades idiosincráticas de como está escrito veamos algunas cosas repudiamos rechazamos y condenamos de manera energética a mi me llama la atención esa iteración de niveles microscópicos pero lleguemos así cualquier cualquier tipo de acción que involucre algún tipo de violencia en contra de la mujer o persona ya ok que le dice eso ya más allá de que esté mal escrito más allá de que esté mal escrito porque hay que ir más allá de eso porque la realidad esto tiene otro sentido de la mujer y o persona ya insisto en eso esto si fuera un hombre del objeto sería sería probable que hicieran hombre y o persona mujer o sea la categoría de humanidad solo se tiene que poner a jugar en tanto en el que no tiene que ser ni o o o sea puede ser cosa la persona y la mujer puede ser cosa pequeña ya y acá no hay una coma así como que sigue corriente de la conciencia como partido hemos sido pioneros en defender los derechos de las mismas de las mismas claro y no y no hablamos de ningún tipo de acto honestidad bueno eso ya es más pero es que hay otra cosa interesante también el involucrado al momento de ser conocida su situación declinó su candidatura a conciencia que hemos pegado en esa frase opa opa me llama la atención de esa frase el involucrado al momento de ser conocida su situación declinó su candidatura a conciencia claro al momento de hacerse público o sea si no se hubiera hecho público hubiera pasado y aquí hay una cosa interesante así como también se originó la renuncia a la militancia de nuestro partido ¿qué nos le van a hacer de esa frase? no tiene que haber un contraste aquí hay un sujeto que renuncia porque eso es un voto pero es un sujeto ¿qué pasa acá? en la civilización ya y ¿para qué se usan generalmente las formas impersonales de hablar? para hablar para la gente que produce la situación claro son las intracción de la agencialidad para eso no termino elegante bueno la técnica como digo el niño pasa allá con jarrón ah bueno jarrón se cayó como que hay causalidad pero no hay agencia ¿y por qué? ¿por qué hay aquí agencia y allá no? hasta allá no es más interpretativo ¿por qué la agencia desaparece junto en ese detalle? a ver claro ¿quién supuestamente lo echó? oye pero curiosamente acá la directiva desaparece ¿no es más? porque cito claro no hay agencia entonces como que la cosa pasa pero no es una decisión entonces claro si condenan de forma tan súper energética y acá curiosamente esa agencia de la acción desaparece de la gente y bueno en realidad esos son los gestos más curiosos ahora no sé si hay algo más que podríamos decir verso así podríamos comenzar noten que es como que en ese gesto cuando uno lee en términos comunes claro lee comprende pero acá en la análisis del curso de repente se parece más a ver un cuadro como un cuadro donde se ubican del bosco como el jardín de las divisas bueno ese cuadro que es maravilloso que está dividido en un turístico cierto y que uno ve que como que hay de todo hay una y pura cosa sucia y mezclada bueno lo más que corriente en el fondo es más parecido a una pintura que aún la idea que tenemos racionalmente lo trae y ahora van apareciendo como digo estas joyas eso es para ver como un ejemplo no sé si algo más que le llame la atención tengo una pregunta bien en el segundo barro tú cuando dice reuniamos rechazamos y condenamos y eso lo trae particularidad y biocintiática porque como hay ciertas puede decirlo elegantemente que está mal escrito pero hay ciertas cosas que está mal escrito con el que ciertos personajes políticos de derecha o viniera o mucha gente que tiene que hace el énfasis tres veces en palabras que significa particular eso aquí a nivel de análisis por ejemplo si Alicia hace una relación entre eso particular la que no hace tres palabras que tiene un significado como parecido que supongo como para resaltar algo pero que es una particularidad idiosincrática que según yo una particularidad idiosincrática de cierta clase social de cierta idiosincracia y parte de la idiosincracia mira es una buena hipótesis en el fondo nosotros siempre usamos siempre hipótesis hipótesis no es un sentido positivista pero hipótesis podrá hablar de corazón pero en el fondo son hipótesis yo creo que sería interesante dejar esa pregunta cuando veamos Facebook yo creo que lo que usted está diciendo como hipótesis es que esto no es simplemente una particularidad sino que responde por ejemplo a un género de cursión y vamos a ver inmediatamente que no siente un género de cursión bueno lo vamos a adelantar es una forma de hablar en cierta práctica social una forma si ustedes quieren con cierta individualización o mayor estandarización pero eso claro es Facebook que bueno lo vamos a ver ahora y esto va a ser lo que quiero dar es simplemente un par de piezas para pasarse estas cosas ahí bueno lo que me interesa en entrar está el libro completo de análisis crítico del discurso ahí pueden ver la perspectiva fomentiana un capítulo de Ruth Boban cierto un capítulo de normal Facebook como digo desde la perspectiva de Fekler desde los años 90 complejizó un poco el modelo bueno tridimensional que tenía ¿qué es el discurso? bueno para decir un término sencillo Fekler entiende el discurso digamos así en dos niveles en un nivel más genético y abstracto Fekler nos habla que el discurso es semioso social o sea la construcción de sentidos sociales la pregunta ¿cómo se construye ese sentido significado? a todos estos sentidos significados no exactamente lo mismo que implica los distintos lenguajes o sea a través del lenguaje textual corporal o visual ¿cómo construimos sentido a nivel social? noten que eso es hablar de un aspecto amplio la práctica de la mente social implica una práctica de señores ahora claro y como le decía de repente Fekler como que comité absolutamente con ciertas perspectivas que no sé si le estará más o menos de acuerdo o como la lectura quiere decir porque a veces habla que claro la semiosis es una práctica social y ciertas nuestras prácticas sociales entonces claro yo lo quiero entender como no hay prácticas semióticas y prácticas no semióticas me refiero a la idea que hay prácticas estrictamente lingüísticas y prácticas no lingüísticas bueno hay algo obvio claro todas las dentistas están claro eso no es el mejor que es el mando en río pero eso es una situación que produce sentido implica y para ser producida se produce este sentido claro no es ese sentido pero él de repente le llama a eso no semiótico creo que trastaría un poco pero claro lo entiendo como prácticas estrictamente lingüísticas y prácticas no lingüísticas y estas prácticas a veces también se construyen en conjuntos de campos piensen en Burdía entonces claro la sociedad para la fe es un conjunto de campos de prácticas a lo Burdía cierto campo político económico todo eso se compone en ciertas prácticas y las prácticas probablemente simióticas supuestamente participan creo que Fengler tiene la mala fortuna de decir que se relacionan dialécticamente con otro tipo de prácticas que interactúan con dialécticamente vamos a ser más concretos más concretos si bien está ese nivel abstracto en rigor hay un segundo nivel donde Feitkart habla de análisis de discurso que como les decía corresponde a este nivel medio estructural que es el orden de discurso no es exactamente el mismo sentido de orden de discurso que tenía Foucault ¿qué es lo que Feitkart entiende por orden de discurso? tres conjuntos de grandes prácticas discursivas como decíamos género de discursivos la representación bueno no tenéis la representación fue clara la representación o sea de otras prácticas de la propia práctica o sea digamos el discurso como un género discursivo como dijimos o sea como tú producir cierta práctica requiere utilizar el lenguaje de cierta forma ¿si? vamos a tener mejor esa idea para la realidad o sea como así por ejemplo ahora estamos utilizando la práctica que era lo no práctica como de clase ¿no? entonces eso de esa práctica la práctica misma requiere que yo utilice o no utilicemos el lenguaje de cierta forma con ciertos códigos ¿no? y eso puede ser claro implica ciertos elementos de qué término usar desde un punto de vista interactivo cómo interactuamos cómo nos presentamos cómo presentamos ciertos objetos ¿no? piensa la diferencia de por ejemplo elaborar un paper establecer una conversación coquetear a tener un corcente todas son prácticas concretas concretas y que todas para realizarse involucran utilizar del lenguaje en cierta forma pues no tener ideas del género como la idea del género literario ¿no? dejo de bueno hablando del estilo del ejemplo yo hice una investigación que la vamos a mostrar cierto exacto discurso mi investigación de Magister yo la hice con cajeras de supermercados para pescar con cajeras de grandes supermercados cajeras cuando digo cajeras como decir cajeras mujeres cajeras mujeres ¿no? bueno les voy a hablar un poco más de eso pero entonces claro hay que ser cajeras y la práctica de cajeras obviamente involucra otras cosas utilizar el lenguaje de cierta forma incluso bien ritualizada como los famosos escritos no sé si trabajaban ese tipo de cosas o de cajeras o de golf center es más popular por eso claro hay un uso del lenguaje que en este caso articular es mucho más ritualizado no todo lo de la práctica requiere un uso del lenguaje tan ritualizado pero si hay cierto patrón institucional de qué tipo de práctica de lenguaje se puede utilizar yo supuestamente puedo como un docente claro puedo utilizar si me permite hacer esta narración por ejemplo en clase que en la estructura de narrativa la idea es que utilicen palabras de cierta forma un paper ¿no? más claramente más institucionalizado eso es un género de función entonces ahí poniendo lo que decía compañero yo creo interesante ver si eso con ese esa jerga particular puede ser una especie de género de esa conectividad y podría ser una cosa interesante bueno en los discursos también utilizan bueno Faitl lo dice así para representar o sea los agentes insertan la práctica producen representaciones digamos de su práctica de forma reflexiva y también de otras prácticas a ver volviendo al ejemplo de las cajeras me consulté fundamentalmente en que cajeras es un mercado de carrera no digamos decirlo no es importante para tan chicos que van dos meses no personas que llevan años entonces es una verdadera carrera de carrera entonces claro lo interesante entre otras cosas es como ella representaba su práctica pero claro hablaban de lo que es la pega pero su práctica por ejemplo la veían no solamente como una pega de pasar productos entre comillas sino que por ejemplo un oficio de atención súper bonito y ese oficio de atención si uno analizaba tenía en el fondo se construía para ver como a través de la economía de cuidado con referente de la esfera familiar ellas decían bueno lo que pasa es que estos niñitos por ejemplo los nuevos siempre son niñitos hombres no saben no son cuidadosos entonces claro como uno veía incluso de forma hablaban como mamá por referirse a lo que hacían en el caje la atención como un oficio entonces ahí podemos ver como se hace una representación de lo que es el oficio en este caso utilizando claro en el contexto que están pero utilizando otros referentes en el caso de la cajera el trabajo como un oficio de cuidado muchas veces y por supuesto el discurso también implica son insumos para construir identidades ¿no? la clásica ¿se vea no? ahí sí esa es estratégica ¿sí? yo creo que yo quiero evitar el efecto cine no sé si me explico esa hay ¿hay no? esa ¿ya? ahí ¿no? por ahí yo creo que es como el libro bueno y este es obviamente no es muy misterioso la idea es como el discurso continúa a construir identidades sociales como la clásica idea de psicología social o incluso las identidades colectivas o sea tanto siendo elementos de identificación y como la identidad misma, los grupos la construyen de inclusivamente, o sea pensar en esta clásica idea de la psicología social de la colectividad pero no es un ejercicio de inclusión por tanto un ejercicio continuo de construir quién es el arte quiénes somos nosotros dónde están adentro y dónde están afuera y veas así esa pre-idea fundamental que es lo que son los géneros el discurso como representaciones y como digamos el elemento de elaboración de identidad se comprende básicamente eso hay herramientas pero a lo que le interesa y las herramientas lo van a decir no hay herramientas por un taller entonces les quiero proponer ahora lo siguiente como actividad como de cierre digamos ver extractos de los grupos de discusión que le hablé y además de las cosas que más podemos decir ver qué podemos decir a nivel de género por ejemplo a nivel de representación en el de qué elemento identitario hay en el discurso voy a presentar dos fragmentos de una conversación en un grupo en un grupo de discusión cajeras de grados de carrera de grandes siempre de grandes supermercados claro yo con cierta trayectoria bueno les constaba un poco que a mí lo que me interesaba o sea mi objeto de estudio son las formas de reconocimiento bueno otro rollo más digamos las formas de que la gente se va a ver socialmente esto es una teoría esto es un enfoque entonces ese es el contexto entonces un grupo es una dinámica de conversación entonces bueno decirlo así bueno ya me dijeron que no lo veo mucho así que bueno pero igual estos dobles paréntesis generalmente son intervenciones a veces en estricto error a veces supuestamente hay que separarlas pero de repente las intervenciones son tan pequeñas que de repente las dejo como una acotación o sea por ejemplo y habla como otra cajera que se mete a documentar entonces voy a tratar de hacer la lectura lo más dramáticamente posible para que se imagina el contexto entonces comienza así mejor me voy a bajar una cajera de eso una voz ¿no? yo creo que la caja es la columna vertebral vertebral digo de los supermercados porque todo lo que está dentro si la gente se demora va ya compra pero al final somos nosotras las cajeras entonces como decían ustedes otra vez un descargo si empezó mal al finalizar se descargan con nosotras otra vez si un descargo porque más encima va a haber una cola entonces yo creo que siempre nos dan de una u otra forma tenemos tanta presión psicológica y de pega y al final somos la piedra de tope si después bien arriba allá adentro pasa feliz si le fue mal nos pega bueno entonces lo bueno claro sería interesante que tienen un texto un poco más a mano ¿no? a ver el texto no es así yo creo que la caja es la columna vertebral vertebral de los supermercados todo lo que está dentro si la gente se demora para allá compra pero al final somos nosotras las que quieras a ver ¿qué es la cosa incluso palabras que le llaman la atención? como son los de fuertes también de la de la caja que se demora como la columna vertebral más asociada más que digamos nos lleva a la caja claro una columna un sotel ¿cierto? interesante vamos a esto yo creo que la caja dice la caja es la columna vertebral de los supermercados perdón dice caja y eso no un detalle menor pero está en el momento como caja la base acerca de sus sujetos claro no es no no noten que nos dice yo creo que las cajeras eso es interesante acá nos dice yo creo que las cajeras son la columna ¿podría decirlo perfectamente? puede ser un lazo lo que sea pero está muy interesante ¿habría que ver en el momento el material si la caja se usa varias pesos pues solo ahí no bueno que yo puedo pensar en otro uso y claro lo ideal es que en el fondo la caja es un actor por ejemplo bueno no sé si usted obliga más o menos el contexto así como material materialidad de la caja no sé si ustedes saben que ustedes bueno en los trabajos empiezas tú tienes que buscar y tú tienes que llegar a la caja con los grandes supermercados y literalmente hacer una operación que se llama conexión conexión o sea en el fondo iniciar la caja ¿cierto? y eso se llama conexión y ahí dice conectar entonces a partir de ese significante por ejemplo la caja se vuelve yo estoy conectada acá no me puedo desconectar estoy expuesta acá bueno hay otras cosas más chinuchinas imagínense a mí el grupo de discusión funcionó según yo super bien porque la chica la sube igual las cajeras comenzaban a hablar entre sí a mí no me pescaron ni hablar incluso cosas de de los pedidos o de cosas así o sea señal de que el grupo funcionó ¿cierto? o sea cuando tú eres como dice José Báez cuando tú eres un pasas un árbitro de box en la discusión ahí está ahí está el grupo de discusión la idea es que tú estés como casi haciendo cortes mínimos o sea como árbitro así cuando ya se para y después esto también te intenta la lógica de los grupos focales que es como ya van preguntando ok no dice acá es la comuna de este barrio supermercado porque todo lo que también lo debe ser muy bien sí hay una imagen de que la caja va con la frontera una especie de aduanza que es que claro lo que va diciendo la gente se demora para allá para allá adentro muchas veces se dice compran pero al finalizar somos nosotros así como una especie de punto cúlmina y la compra y ahí noten que ahí está la idea de caja como columna uno podría ver bueno lo apliquemos un poco fe claro uno podría ver cierto elemento identitario o no la columna anterior pero aquí empieza a haber un problema porque dice muy bien caja es la columna anterior entonces como decían ustedes un descargo descargo bueno aquí vamos a ver así como tenemos sacar el jugo descargo cargar en términos ¿cómo se utilizan esos términos? cualquier que se tenga con el que decimos nosotros yo me descargo expreso libero expreso claro y claro no es esa impresión como decir bueno hablar sino que es una impresión emocional una cosa incluso energética no te inquietas se habla en Chile bueno no solamente en Chile de que las casas cuando supuestamente están poseídas por espíritus paranormales como se dice que están cargadas ahí la asociación claro carga energía emoción o sea la carga siempre en el fondo emocional bueno en otro fragmento empezando otro fragmento cuando dicen claro usted no se puede descargar en su casa viene a descargarse conmigo obvio un descargo se empezó muy claro y van repitiendo la palabra se empezó mal finalizarse descarga con nosotras otra vez así es un descargo no es que estos coros interesantes nos podría verlo como la idea de mí el yo y el mí entonces como que también como la idea de canales ¿cierto? aquí hay un hablante particular supuestamente y acá el grupo el voz del grupo optando con una especie de coro exactamente con diferencia porque más encima va a haber una cola por supuesto la cola también en otro actor entonces yo creo que siempre nos ahora vamos notándome los temas hacemos mal siempre nos dan de una u otra forma sí lo hacemos mal yo creo que siempre nos dan de una u otra forma tenemos tanta presión psicológica y despega y al final somos la piedra de tope si le fue bien arriba allá adentro pasa feliz si le fue mal nos pega el cuadro del foco el cuadro del foco el cuadro del foco el cuadro del foco igual que súper sexualizada al término del género o sea los ratos al que nos dan que adentro que arriba que que como que bueno en otra forma bueno a veces en otro grupo de discusión van a estar en la cajera que van a estar en la cajera de Wall de Wall es muy interesante bueno lo que uno decía literalmente como estructura a veces uno habla pero a veces habla como un hombre más de lo que uno quiere bueno lo que pasa es que el señor Wall literalmente el señor Wall lo que hace que Wall es hombre y claro yo sé que personas y a veces hablan como de de las direcciones transnacionales como si fueran patrones defuntos literalmente como que el patrón va adenándoles a cada suche que vaya dando orden a la calle yo lo puse una maquina acendable si lo buscó de cual orden normativo no puede ser con la orden de género y eso tiene que ver por supuesto también con el trato del cliente pero presentarse que sigue cierta imagen yo lo construí como un repertorio un repertorio de bastante mensual entonces al ver que paro con mi idea era que fue la siguiente yo dije ok columna vertebral y piedra de tope dos elementos identificatorios mi idea que están hablando de dos sujetos distintos la columna vertebral es la caja exactamente y ellas son la piedra de tope ¿qué es una piedra de tope? está donde hay de este camino supuestamente esta romería esta teaje que es como la compra pero eso no es nada este sí me dan ganas de llorar esta es la historia de nuestro cuerpo vamos siguiendo a ver el mismo grupo mucho más adelante que lata sentirse así sentirse no voy a llegar acá disculpen que lata así sentirse en un trabajo porque tú eres un número que no te valora en ningún aspecto ni siquiera como mujer porque nosotros o sea yo lo veo así porque yo yo de una otra forma yo me quiero y me valoro nosotros a esta sociedad aportamos gentes mujeres hombres de bien que van a la sociedad que para ellos para los empresarios van a ser personas que van a trabajar para el mismo porque mi hijo si está estudiando si está forzando yo estoy trabajando para darle una situación que sea algo más que yo ¿para quién va a trabajar? en realidad no son los problemas ¿para quién va a trabajar? para ir juntos ¿para qué? claro bueno el fondo del discurso y el conjunto de cómo se ve estas tres formas de usar el discurso si usted quede en el acta y el discurso están presentes en la sociedad como una especie de estructura pero claro uno podría hacer el ejercicio digamos a nivel microscópico ¿qué podríamos ver ahí? pero a nivel de género ¿tú qué lo identificaste ahí? ¿el texto? porque yo hice a la entrevista ¿te pedo? no, pero a ver no, no pero yo creo que podemos ver algo a ver vamos a leer igual me llama la atención el término lata ¿no? ¿qué lata sentirse así sentirse que lata sentirse en un trabajo nota que bueno lata se refiere a emociones ¿no? es una especie de digamos un mecanismo de defensa verbal pero nota que no es lo mismo decir que pena que rape que lata siempre hay un distanciamiento después es una especie de como decimos de pero claro ¿quién la hace sentirse así en un trabajo? que tú eres un número bueno ahí hay una especie también un elemento identitario que tiene como diría Iván un toque un lugar común el lugar común es que tú eres un número ¿cierto? pero más allá del lugar común del idiato que no te valora en ningún aspecto ni siquiera tú te interesa a eso me interesa esa frase que no te valora en ningún aspecto ni siquiera ni siquiera como mujer la forma en que está construida es que no la razón yo me impresionó que ella un aspecto importante en su autodoración ¿sí? ¿sí? entonces ni siquiera ese aspecto en el que ella más se valora como el como el ni siquiera ese claro ¿que más merece la relación es verdad? porque una forma rara es decirlo claro bien en el detalle particular claro claro uno no puede decir no me valoran ni siquiera claro a ver lo sabemos de distintas formas digamos de otra forma no me valoran ni siquiera como hombre no me valoran ni siquiera como persona noten que ni siquiera que connotación tiene como no me valoran noten que no me valoran como bueno yo lo leí así como un grado mínimo es un compañero muy importante pero es como lo mínimo ya antes soy trabajadora ya por lo menos pero yo soy mujer primero ¿sí? sí pero es que igual claro yo explicando las frases un poco lo que leí fue como mujer estás en un sentido que también está relacionado a lo materno a lo materno porque dice como mujer pero como mujer porque nosotros no estamos ¿no? gente mujer no te lo habrá o sea en ese sentido entienden de otra manera introducen la realidad de mujer o sea no como persona sino como como persona quizá claro hay un ejercicio que es hay un ejercicio que hablan ni siquiera como mujer no es cualquier mujer y en el fondo no es cualquier cajera la cajera se ve fundamentalmente y no no solamente las que son mamás sino que hay una forma de hablar un reportero interpretativo que alude que las cajeras se ven como mujeres madres todo unido una mujer es mujer pero en tanto hace toda otra operación la que es directamente reproductiva bueno reproductiva reproductiva podríamos decir porque tengo la imagen de que creamos fácil modelar el trabajo reproductivo no está bien ahí claro porque nosotros quizá yo lo veo así noten que bueno habrá cosas que lo que dije pero hay como que ni un trato diferencial bueno yo de alguna forma no se sabe como me valoro perdona pero eso es un ejercicio o una práctica discípica de porque cuando la gente está en el del barrio es que yo lo pienso así es como no sé si es más verdad no sé pero ¿algo se utiliza eso? claro como la imagen es tratar de ver como eso diferenciarse bueno y también me parece que en algunos contextos como eliminar el conflicto es como yo lo digo así o yo lo pienso así entonces evito algún tipo de contestación también o algún tipo de antagonismo claro eso opera mucho con el discurso voy a tener a todos por ejemplo al empezar el grupo 1 este grupo al tiro dijeron bueno yo al principio cuando entré a esto o no sé yo pensé que era como un poquito claro al principio puesto ahora en un pasado o claro o no sé como los clientes te lo dicen ah no pero me lo dicen los clientes a veces uno dice chulas o mercado como poca cosa y que entonces lo dice ah no me lo dicen los clientes esa es la sensación ¿cierto? perdón tú no me dices ¿cierto? sí es que nada de lo que dice usted yo a mí me parece que es bastante sintomático el hecho de que ella vaya a decir porque nosotros se refiere a un grupo y luego se refiere a ella como individual entonces eso es sintomático de la individualización que propone la sociedad porque perfectamente ahí podría aparecer un sujeto sindicalizado o sea que está totalmente portada y hablaríamos en grupo es decir nosotros creemos que creemos esto y estamos todos de acuerdo pero me parece también que eso se conecta con la identificación con la maternidad y con todo este rollo que es casual está puesto ahí para que la mujer sea sea eso y no sea un este sindicalizado organizado claro bueno ahí es como va apareciendo el discurso sindicalista bueno hablando de un contexto solamente para que sepan porque había sindicalistas y muchas y a veces tenían este discurso así muy impuntivo pero yo me acuerdo que una misma sindicalista de acuerdo por ejemplo y a veces claro era divertido porque también aparecía un artefacto de coro griego o sea como alguien decía algo de otro supermercado era divertido porque de repente a veces hablan todos pero a veces se formaban bandos y era comparativo oye pero yo ¿cómo pasa esto? y les dices no oye cabrón la gloria entonces usted nos tiene que marcar en la chichilla ¿cierto? y a veces decían esto y apareció una voz diciendo ah pero eso se logra con lucha chica era como que lo mismo es que se hace como comentario ¿cierto? 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 y claro lo interesante es que ¿cómo aparece este objeto identificatorio? y exactamente eso lo contuvimos en la historia nosotras a su sociedad y lo dice así como literalmente abortamos gentes mujeres mujeres de bien de bien por supuesto que van a la sociedad que para ellos no es que son ellos para los empresarios reitero o sea reitero el género van a ser personas que van a trabajar para ellos mismos reitero porque mi hijo se está estudiando se está forzando y yo estoy trabajando para darle una razón que sea algo más que yo y ahí no ven que venegadamente se hace la imagen de uno mismo porque claro ningún agente social dice bueno yo mi trabajo superpenta no siempre esto sale como el curso social sale de estas formas como disociadas bueno al principio yo creía que era poco o no los clientes cierto pero acá está la imagen de mi sociedad inventiva cierto que sea algo más que yo cierto y para quien va a trabajar para ellos mismos no sé qué otra cosa le llaman la atención lo peor de todo para mí este discurso es súper conservador absolutamente de reclado reproductivo del fondo de la división hacia el tema de la división de la división de la división de la división un poco el discurso feminista de simbolónico esto de que los mujeres que cumplen derechos porque somos madres que tenemos derecho al voto o a la educación porque abortamos somos madres claro como decíamos siempre claro bueno igual una forma de hablar que pueda atravesar la gente la gente en una frase puede hablar de una cosa en un segundo cambiar de repertorio como lo que llaman la cognitiva la aprisionanza con un día en términos metodológicos tú seleccionaste este tracto cierto o algún otro tracto y luego revisaste esto el género ubicaste qué género correspondía viste el elemento identitario bueno ya la tuve decida la tesis claro lo que pasa es que lo trae en colación porque también podemos ver ilustrativamente para comprender ciertos términos ahora es que yo en la tesis utilicé los bilebandeados repertorios interpretativos o más bien todo el enfoque pragmático de cosas porque claro el repertorio es un elemento discursivo pero se tiene que llegar con ciertos elementos la variabilidad el discurso cómo están diferenciando y finalmente llegar a la función o sea el repertorio tiene distintos componentes a ver voy a hacer un paréntesis porque yo creo que el repertorio interpretativo es como la técnica más humanizada entonces uno ve de repente la definición del repertorio interpretativo y le da la idea y uno dice oye pero esto es representaciones sociales y parece que sí ¿cierto? ya el detalle es que claro esas representaciones por supuesto una vez son expresiones que hablan de cierto mundo de cierto sujeto pero primero a diferencia de las representaciones sociales los repertorios no definen un grupo porque un grupo puede utilizar distintos tipos una persona puede utilizar distintos es como que tú hay una gente y claro y el repertorio se define fundamentalmente por la función lingüística que cumple digamos el repertorio que puede ser compuesto de distintos elementos ¿qué función qué acción verbal ejecuta? por ejemplo claro no podría decir más detalles el repertorio de esta mujer madre ¿qué función cumple finalmente? uno puede distinguir o sea un tipo también se distingue el elemento de la representación social ¿qué función cumple? ¿qué es lo que hace un repertorio? por ejemplo lo que hace acá es entregar una imagen esencializada femenina bueno no puede ser reificada mujer y que tiene la idea de aglutinar funcionar como elementos identificatorios porque esto es interesante por distintas perspectivas las cajeras son muy variadas nocturnas entonces el trabajo está tan fragmentado de ya ¿cómo aparece en nosotros? a veces en las cajeras antiguas aparece en nosotros como el oficio pero ese oficio también incluye a otros cajeros porque los jovencitos no saben nada pero todas las cajeras ¿cómo se finalmente se nuclean? no como trabajador ¿cómo vamos a hacer? y claro eso te habla de la degradación la falta de reconocimiento del trabajo ¿no? entonces bueno podemos ver claro yo hice yo uso el cimento bueno el medio todo ordenado o sea empieza una especie de análisis de contenido ves la cierta extracto y todos esos extractos van haciendo esta operación y van viendo cómo van apareciendo objetos y las típicas pinta es ver cómo aparecen los objetos con variabilidad o sea se habla de una cosa de una forma pero acá aparece de otra entonces ahí van viendo que esos son candidatos como digo siempre a repertorio ¿sí? o sea ya no tiene esa fe claro ¿de hecho? así por eso te lo cuento eso es lo que hice ya a ver pero siempre terminamos como con comentarios no sé si hay bueno dudas que serían algunas cosas las dije muy rápido así que por eso me interesaba terminar pronto lo que hicimos como batería un acercamiento aquí un poco si no hay un del pan entonces una propuesta sería publicación de la machina de análisis en donde en el caso de Karkra con el género presentación podría ser una machina podría ser una machina de análisis claro podría ser un comportamiento de análisis ¿el género discursivo obedecería a todo el texto o pueden haber géneros discursivos distintos así como pueden haber distintos en un texto en un mismo sujeto puede haber géneros discursivos claro lo pueden ver de forma analítica como la lógica de los repertorios hay un género acá una forma analítica no una forma global ¿en este caso por ejemplo hay un género si le da un género su propio de la cajera ¿podría ser? podría ser podría ser claro traducirlo no podría hablar de la cajera no podría haber por ejemplo la forma en que las cajeras hablan de su trabajo claro no debe ser claro teniendo claro que eso puede en concreto puede variar o sea por ejemplo lo que las cajeras dicen es que por ejemplo el famoso script no vale nada lo que dicen o sea el script no vale nada lo que vale son cosas de atención de trato y esos términos van apareciendo van como relatando sueltamente cómo se trabaja ¿sí? claro eso puede leerse como género también lo interesante claro el análisis bien curioso por ejemplo lo que dice el compañero ¿cómo van apareciendo ciertos términos? ciertos usos y esto claro hay que leerlo como en el nivel como un microcópico ¿cierto? ¿qué más? como comentario más general yo tengo una duda más general del principio con el principio es que decías que la forma en que el lenguaje crea realidad no es partir de una relación causal sino que es una relación lingüística pero no entiendo ¿qué es lo que diferencia esa relación lingüística en comparación con una relación causal que de cuál forma crea una realidad ya lo que pasa es que uno podría decirlo así claro la realidad es una de estas relaciones causales pero en el fondo lo que hay que tratar de evitar es que no hay una separación entre porque volveríamos a la imagen de Platón y la imagen como que el mundo de la interpretación versus el mundo causal en el fondo incluso por ejemplo Rorty lo plantea a derecha no es el término de la cuñana los seres humanos todos son una especie que estamos en un mundo y el lenguaje no es algo que nos ayude a representar el mundo es una herramienta entonces vamos interpretando esas causas y van todos unidos entonces para nosotros en realidad la representación no hay una diferencia entre representación y representado sino que representación y representado es lo mismo nosotros ya por el vivir digamos a lo maturario es lo que vivir reestructuramos esas esas relaciones causales o las relaciones que tenemos con el mundo y esa estructuración la veo en interpretación no hay algo fuera de la interpretación ¿sería como la relación entre sujeto práctica y discurso como interpreto como o sería como la relación entre sujeto práctica y discurso si no podemos como claro aunque esto es como una base un poco más general pero en la parte podríamos decirlo así ahora siempre como cuando uno ve los de cierto enfoque a veces como decía algunos como que pecan de cierto realismo ingenuo cuando dicen que no estamos construyendo pero hay práctica aquí claro no hay una distinción entre causalidad y interpretación siempre están unidos la representación es el mundo es lo mismo no hay un mundo fuera no hay una normalidad platónica y por eso también tiene que ver con el sujeto tampoco hay un yo o una esencia interna no es que los los doctores acaban para hacer para es para acabar en otra esencia interna la lectura no social se aplica bien es una herramienta es una herramienta o sea no es como que yo estoy en el mundo primero representándolo y después todo la acción está al tiro en ese momento por eso es un mercado como la idea de que me parece más claro porque de repente gracias al construccionismo creo que a veces no es muy claro por eso yo no soy construccionista la acción no me queda no me queda tan claro como una distinción que yo sí he visto en quienes como te reivindican el acd o el análisis crítico discurso respecto de este otro enfoque que tú mostrabas que era como el madrileño no sé si bueno lo entró por eso igual ellos hacen una distinción como previa a la técnica que creo que igual es central que tiene que ver con un posicionamiento que no es ni post-culturalista ni eliminar al sujeto al contrario o sea cuando Facebook se declara en algunos textos con influencia marxista y él sitúa el discurso como una práctica social entre otras y lo relaciona como dialécticamente con la realidad claro si sí a ver me siempre quería reiterar como lo siguiente es cierto fe clases no posicionamiento lo que yo quería dejar bien claro es que a nivel de interno del procedimiento no puedo hacer esa intención de crítico la realidad de crítico viene por decirlo así de afuera de como dice precisamente y lo hace de posicionarse ya mi postura es política mi postura es cierto problema ya eso está claro hay interesaciones pero a nivel de que un procedimiento por ejemplo de feita sea en sí mismo crítico como técnica yo creo que si tomamos eso de forma no crítica digamos o lo dejamos ahí volvemos a reintroducir por la ventana la idea de toda la retórica del método científico dentro de la práctica de la análisis que te veo en contrasentivo o sea eso voy como técnica en sí mismo uno podría no encontrar tanta diferencia más ya de uno u otro más grande las técnicas no son igual sí mi punto es que previo a eso hay supuestos respecto del discurso que sí son distintos asumir que el discurso construye realidad o asumir que el discurso es uno o el otro elemento que se relaciona en forma dialéctica con la realidad no sé si de hecho él ocupa como esa metáfora de que es reflejo pero a la vez producto no sé si sí claro eso acá tanto esto como lo otro sí ¿sí? ¿te acuerdo que Fleth, Feiglar para decirlo como para Feiglar va a parecer como está viendo hay un fondo de realidad pero claro a mí me genera cierto ruido de por ejemplo dónde qué cosa es no semiótica vuelve a ser vuelve a ser hay esa hay esa no sé si un problema con esas diferencias es lo mismo que de repente a mí me pasa con Fandica ¿oí cada Fandica? a ver para no para decir la lógica del tiro Fandica es un campo en el análisis es poco menos el que fundó como práctica en ese curso uno de los primeros es un campo analítico en este tipo esto es como de Amapalina el tipo fue capaz de detectar a un sujeto en base a una retórica de un texto o sea no conocía el texto del sujeto y dijo ah esta retórica yo la he visto de esta forma de escribir a este sujeto que lo detectó pero de repente en mi opinión a nivel teórico hay algunas cosas que yo no comparto mucho por ejemplo Fandica habla directamente de la estructura hierárquica del discurso el discurso el discurso habla de la ideología como la misma idea como que trata de ser una cierta idea discursiva pero habla de la ideología en un sentido incluso marxista bien de cámara oscura y más encima habla de la comisión y le dice exclusivamente bueno es importante también lo que pasa que lo dice literalmente aquí entonces yo creo que esas mezclas de esas piezas se pueden hacer pero hay que estar claros si lo hacen o no también como para decirlo metafóricamente puede ser un huevo es dulce pero para mí tiene mucho sello negro todavía eso que él no sé no soy por su lado un experto pero claro se encuentran esos problemas esos diálogos tipo que en un fondo realidad sí o no hasta qué punto qué punto se produce como dice la interacción de prácticas como cosas distintas ya hay que la multialética no sé esto estoy de acuerdo o sea una técnica de razón se dividiría como salir de la retórica del método así qué más qué más qué más ya lo me sé pues todo pero la sexta más como el campo o qué bueno qué más qué más qué más qué más qué más qué más es crítico del discurso en el sentido que lo crítico no es esencial sino por una postura política que se está viviendo pero yo tengo un ejemplo si uno desde los repartidores que lo tenemos una postura política en ese caso cuál sería por qué diferenciarlo de estas formas e incluso el uso discursivo de movimiento por el discurso con que destaca mal así entre no yo creo que es una especie de más no que un ejercicio identitario que un ejercicio que describa una práctica y eso claro también es un problema pero yo creo que claro estaríamos con la misma idea de comercial que algo por llamarse crítico inmediatamente es como crítico ¿sí? ¿verdad? ¿estoy la otra mano? sí es que retomando lo que dice la nati igual de análisis crítico y discurso muy poco sé pero la impresión que tengo es que la intención no es solo política y creo que sí es o sea por la necesidad política del análisis crítico y del discurso pero soy analista del discurso sino también epistemológico ¿estoy? o sea había un supuesto distinto por lo menos en Fuerbro y en otros que somos masistas que inglesa el discurso que suponen cierta epistemología más relativista no todo yo creo igual debería ir su mundo su abanico de opciones pero los masistas obviamente tal se distinguen de una más relativista o sea no hay masistas relativistas como una contradicción suficiente dicho dicho eso hay que proponen el competitivismo o la performatividad hacer así la misma relativismo no parece que sea igual porque no puede ser la performativa o que no bueno habría que ver cómo lo hacen o agarrar el marcista también ya mi opinión es que sí y a nivel de contenido claro obviamente aquí hay algunos que son los 26 yo creo claro pero aquí no hay otra altura yo creo no sé quién en los divanes todavía se tiene una lista estaba pensando porque estaba pensando una noción no sé yo soy más más que más que la otra el que me parece muy interesante por ejemplo en la discusión de crítica que justamente no tiene que ver con instalar una negatividad no es una dialéctica tampoco y no es emitir un juicio tampoco sino también dar cuenta de condiciones de producción y de posibilidades ya o sea justamente llevar a una idea no es cierto o sea la idea de genealogía que hay dentro nada aparece espontáneamente ni naturalmente sino que la idea del análisis es dar cuenta no es cierto de cómo los que ustedes han ido apareciendo a partir de un cierto marco no es cierto que es un gran entonces yo creo que de una otra manera creo que la distinción en un análisis y del discurso tiene que ver con esas condiciones de posibilidad que hacen que ciertas cosas y sigo la línea arqueológica que fue así pero tal cual que hacen que ciertos denunciados sean posibles y otros no o sea no entiendo o sea salirse de este claro justamente discústico y que me parece que desde acá se puede directamente se levantar a la idea no es cierto del orden de este orden macro social ya o sea esto que permite no es cierto que las mujeres por ejemplo hagan de esta manera y no hagan de otra o sea me parece que eso es lo que debías aportar además de la posicionalidad política que de parte de la que no sé por el estudio feminista es la posicionalidad la situacionalidad ya es dar cuenta de cómo se va construyendo también ese discurso esa parte también activa de construcción que me parece que el análisis tiene que dar cuenta para ser crítico ya a ver tratando de tomar los puntos sí estoy de acuerdo que puedan haber distinciones pero yo tampoco pensaba en términos más procedentales eso a mí todavía no me lleva a ver si el procedimiento mismo en el tipo que se hace alimento meteorológico puede diferenciarse claramente en la práctica crítica o no mi impresión es que no la verdad claro hay distintas distinciones que se va a dar pero no sé claro no es el procedimiento crítico como dicen en sí mismo revela otro objeto que no o sea salir con la extensión como un método y claro bueno lo que hace ahí Foucault es cambiar el concepto de crítica es un concepto tal vez más tradicional pero porque es distinto implica todo el concepto de tecnología y habría que meterse un poco más en eso claro porque también pienso la respuesta de análisis crítico fundamental claro y es como bueno hay que ver los mismos procedimientos que está y hay una discusión rara la idea de famoso dispositivo entonces hay prácticas discursivas y no discursivas entonces claro ahí no sé qué tanto pasa por eso yo yo puse esta base aquí ojo yo diría que el pragmatismo no es relativista es antes de salir yo diría esa dirección tú puedes tener una posición determinada incluso se dice así claro la idea a nivel moral la idea de la función de horizonte que tanto funciona o no pero supuestamente en principio tú puedes ser antisencialista y diferenciarlo a lo que relativo la idea la idea es como que esto es puro presidencialismo que entra en el campo en el campo del discurso que no está de moda más encima hay que decirlo no está de moda es otra cosa la moda pensamos en barcelona pensamos en barcelona te voy a ir en barcelona una rateta como una rateta sí bueno para sociología pero no pensamos en psicología por ejemplo te dicen en el análisis del cuerpo también pero como el cuerpo así como que es como hacer como el ejercicio idiota de ya todo fue lenguaje entonces volvamos como a la cosa misma pero casi positivamente o no saben muy bien o también las teorías de actores que a mí era lo que se no habría que discutir yo creo que hacer el fetichismo de mercancía es un programa de investigación por lo menos como programa de investigación como teoría ¿qué tanto te apoya? bueno habría que discutir ya ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? como para empezar a hacer un análisis ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé a ver tendría sentido pero acá digo otra vez bueno la idea de este chiquillo es como hacer como comunidad entonces manténgase a la noticia de la fábrica manténgase el drive yo creo que es buena idea de venir subiendo las cosas drive no dejarlo así como un museo digamos sino que van subiendo más cosas y ahí y hay un papel ¿no? de social les podemos ver y invitarlos también a que participen en nuestra red ¿ya? ¿algún aviso? es que la idea de rotar la lista no está por ordenada sino más bien los correos aunque parece una negación una negación la idea es tener los correos y enviarlas algún tipo de información ya es como para eso ¿ya? si no le gusta le ponen que es un spam y no reciben nada y luego estoy recordando también que tiene la última sesión que es estadística radical y que la verdad es que yo creo que varios estamos muy expectantes de que eso que la estadística va a ser radical al parecer sí que lo va a dar Rodrigo Roja que es un tofe también que trabaja estadístico un estadístico de esos duros pero pero bueno pero rayos y ahí vamos a ver que lo que es radical hoy día cuando no se ha sido muy de acuerdo que es crítico va a ver que lo que es en cambio así que bueno y gracias por la lista gracias gracias gracias